Y al menos cinco vuelos de Trujillo a Lima y viceversa han sido cancelados hoy jueves debido a las condiciones climatológicas. Tenían un vuelo programado con destino a Lima para las 12 y 20 del mediodía de este jueves, pero debido a las condiciones climatológicas adversas en Trujillo se canceló. Este grupo de docentes de la provincia de Ascope no pudieron llegar a tiempo a un curso de capacitación. Nos han comunicado que se ha cancelado el vuelo, estamos esperando a ver qué solución dan. Íbamos a una capacitación con lo que es Enseña Perú, es un convenio que ha hecho con la Greya, la UGELASCOP y Enseña Perú para participar de este evento en Lima. Lamentablemente ha habido este problema del clima y eso ha perjudicado la salida. Y es por eso que estamos a la espera de la programación de alguna solución para nuestro vuelo de acá de la ciudad de Trujillo. Su vuelo fue el número 2144 de la empresa Latam Airlines. Este fue uno de los vuelos que se cancelaron por tercer día consecutivo en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de la ciudad de Trujillo. Aunque no todos los vuelos a la capital se cancelaron. No, pero creo que hemos estado al vuelo. ¿No ha habido cancelación al menos en esa aerolínea? No, no, en Sky no. Bueno, en la hora que yo estoy no, no, no. Por el clima dijeron que habíamos que retrasar el vuelo, pero solamente una hora, después ningún problema. ¿Cuánto de retraso más o menos? Eh, miren, una hora. El último jueves al menos cuatro vuelos fueron cancelados. A través de esta publicación la empresa Latam Airlines comunicó a los usuarios que pueden optar por alguna de estas opciones. Cambio de fecha a vuelo sin cambio de tarifa hasta 15 días de la fecha de vuelo original. Y devolución del costo de sus tickets sin ningún tipo de penalidad. Debido a estas condiciones climatológicas, las autoridades encargadas del aeropuerto se encuentran emitiendo informes especiales para confirmar las condiciones seguras de aterrizaje. Así lo informó la gerente de Aeropuertos del Perú, María Cipriano. Básicamente para eso se ven con las áreas correspondientes los informes meteorológicos que se presentan a través del día. Eso permite también que algunas de esas aerolíneas tomen decisiones a través del día con el avance meteorológico que se da. Debido a que los pronósticos del CENAMI informan días nublados en Trujillo, no se descarta que más vuelos puedan cancelarse o reprogramarse.